Con el dólar a 5.000 Lo que muchos nos advirtieron antes de las elecciones de forma que entonces nos pareció sectaria y exagerada está sucediendo El dólar ha llegado a los 5.000 La coyuntura de la crisis mundial enfrentando una inflación galopante El fortalecimiento indebido del dólar ante el derrumbe del euro y de la libra esterlina El enriquecimiento inusitado de los Estados Unidos de Biden Todo y mucho más ha repercutido para hacer crecer las reacciones del colombiano común a las barrabasadas económicas de Petro y su mentor, el sabio Hildebrandó Vélez En un país como Colombia donde solo nos llegan dólares a montón por las exportaciones de petróleo, carbón y otros minerales La orden perentoria de los alumbradores de Vélez de cerrar la llave del gas y de toda la economía extractiva nos tiene al borde del caos porque no vamos a tener dólares suficientes para importar toda la comida que consumimos Vamos a tener que comprar el mercado con los dolaritos del café el azúcar, la dulcería y otro poco de carajaditas que no alcanzan al 10% de las divisas que necesitamos Y no exagero Los colombianos importamos el trigo para hacer el pan El maíz para las arepas Las lentejas Las alberjas y los fríjoles La cebada Las manzanas Las peras Las uvas Y los duraznos Y muchas cosas más que se consumen solo en los hogares de los ricos o de los acomodados Para importar esa comida necesitamos dólares Y como Hildebrando y Petro han decidido que no lleguen más dólares por el petróleo y el gas ni por los minerales extraídos y como al mismo tiempo el flujo subterráneo de los dólares de la coca se está viniendo abajo porque la cocaína va pasando de moda El hambre de los verdes billetes norteamericanos está siendo igual a la hambruna que podremos pasar los colombianos si Petro y su Rasputin no modifican la actitud y permiten que el país vuelva a encarrilarse Con el dólar a 5.000 ya no se podrán pagar ni los moteles y habrá que hacer el amor en las calles Con el dólar a 5.000 el cambio de dieta de los colombianos resultará tenaz solo papa, arroz y plátano No es alarmismo es la dura realidad que como el gusano se nos sube pierna arriba para lo que lo hace con el dólar a 5.000 con el dólar a 5.000